Bueno, disculpad por los problemas técnicos, las políticas alimentarias públicas en las ciudades están sirviendo como palanca de cambio para transitar hacia modelos sostenibles, modelos ecológicos de ciudades que desde una perspectiva también de justicia social traten de amortiguar y de cumplir los acuerdos de París de no sobrepasar el aumento de temperatura de 1,5 grados centígrados. Voy a daros una pequeña información de contexto y es que para quien no esté familiarizado con la alimentación os decía que los sistemas alimentarios, o sea nuestro modelo de alimentación es altamente dependiente como podréis entender del clima, es decir para producir alimentos necesitamos una serie de condiciones climáticas y es fácil de entender que esta emergencia climática que estamos viviendo afecta a nuestra capacidad productiva de alimentos, pero también es cierto por otro lado que nuestro sistema alimentario, tal cual está concebido hoy en día, es un sistema deslocalizado, es un sistema globalizado y por lo tanto altamente dependiente de las energías fósiles. Por lo tanto, cuando hablamos de proyección y hablamos de política, es pertinente plantearse digamos propuestas miradas creativas que traten de construir nuevas políticas alimentarias haciendo frente a estos dos desafíos, el desafío climático y el desafío energético en lo alimentario. Esta necesidad contrasta con la poca experiencia, la poca historia, los pocos antecedentes que tienen las ciudades en planificar políticas alimentarias. Si bien las ciudades con mayor o menor acierto han podido planificar su desarrollo urbano, sus infraestructuras energéticas, es cierto por otro lado que son muy pocas las que han planificado sus sistemas alimentarios. Y esto contrasta con la creciente urbanización de la población mundial, que hoy en día ya sobrepasa, 50% de la población mundial, más del 50% es población urbana, y la previsión es que en 2050 el 68% de la población mundial viva en ciudades. Con lo cual podemos entender como necesario planificar cómo esta población, que vive en entornos urbanos no productivos, se va a alimentar de una manera sostenible. ¿Es esto posible o no es esto posible? Bueno, es una pregunta difícil de contestar, pero en todo caso sí que podemos, nos vemos en la obligación, de tratar de transitar y de, digamos, plantear esta batalla de modelos alimentarios urbanos sostenibles. Para hacer frente a esta sostenibilidad o a estos desafíos, solo algunos datos, y es que hoy en día la agricultura, la pesca, son responsables del 23% de las emisiones totales de gases de infecto invernadero. Esto, como os decía, demuestra la dependencia que tienen los sistemas alimentarios de estas energías fósiles, tanto en su producción, por el uso de fertilizantes, maquinaria, como en su industrialización y distribución de larga distancia. Por otra parte, también tenemos otra problemática muy grande que tiene que ver con la desigualdad. Y es decir, hoy en día, todavía en el siglo XXI, hay 820 millones de personas que sufren hambre en el mundo, muchas de las cuales están en entornos urbanos. A día de hoy, en la Unión Europea, en el contexto en el que estamos hablando, nuestras ciudades acumulan grandes bolsas de pobreza también alimentaria. Y de una pobreza que se expresa por dos vías. Un lado, por una falta de renta para acceder a alimentos de calidad, que deriva, por otro lado, en la aparición de problemas de salud vinculados a la obesidad. Porque, digamos, la falta de renta a una alimentación de mala calidad, rica generalmente en azúcares, lo que provoca muchas enfermedades vinculadas a la diabetes, el sobrepeso y la obesidad. En fin, en este contexto, por ir un poco a las alternativas, resumiendo mucho, construir modelos alimentarios que sean resilientes, que puedan enfrentar o mitigar el cambio climático y que puedan transitar hacia otros modelos menos dependientes de las energías fósiles, planteamos básicamente dos modelos o dos pilares conceptuales. Por un lado, es tratar de concebir la alimentación como un derecho y no como una mercancía. Esto, en términos políticos, se expresa o está recogido por las propuestas de soberanía alimentaria, que es una propuesta que surgió en el año 96, no es nueva, y que plantea, como os decía, que los sistemas alimentarios son un derecho fundamental y no, por lo tanto, una mercancía. Estos sistemas alimentarios deben ser territorializados, es decir, deben estar cerca del territorio donde se consumen estos alimentos, reduciendo así la huella de carbono, la de conservación, las necesidades de conservación de alimentos y también las distancias en la distribución. En segundo lugar, también tenemos que concebir la alimentación como un bien común. Y aquí viene un poco esta perspectiva de los comunes. Es decir, debemos reconocer la alimentación y proyectarla hacia el futuro entendiendo que nuestros sistemas alimentarios incorporan también formas tradicionales de gobernanza comunitaria que desde el tiempo de los romanos han permitido el control por parte de los stakeholders, de los agentes implicados, de los recursos necesarios para producir, la tierra, el agua, las semillas, la transformación de alimentos, los hornos comunales, los obradores compartidos o la comercialización en mercados. Entender la alimentación como un común nos permite construir alternativas al dilema público-privado para proponer una alternativa, que es la gestión en común de los sistemas alimentarios. Esto, que puede sonar un poco teórico, tiene mucho que ver con una contrapropuesta política a la hegemonía que hoy en día tienen los poderes financieros en los sistemas alimentarios. Es decir, hoy en día el sistema o los sistemas alimentarios están dominados por grandes poderes financieros que se expresan en oligopolios que controlan las semillas, oligopolios que controlan el acceso a la tierra o oligopolios que controlan la distribución de alimentos. Sin ir más lejos, si os hablara de Amazon o de Facebook, os costaría entender qué relación tienen estas empresas con la alimentación, pero a día de hoy estas empresas, estas grandes transnacionales, están invirtiendo capital para controlar la distribución alimentaria y convertirse en actores significativos de la distribución alimentaria sin estar vinculados territorialmente ni de ninguna manera con el sistema alimentario, simplemente desde una lógica especulativa. Para plantear alternativas, las ciudades básicamente están tratando, como planteaba Nicolás Erangé, estamos tratando desde las ciudades de territorializar, territorializar la producción, territorializar las políticas alimentarias. Esta territorialización tiene como tres grandes componentes que voy a resumir. Hay una primera proximidad, esta territorialización tiene que ver con esta idea de proximidad que dividimos en tres grandes dimensiones. Una primera proximidad que es la que nos da la agroecología, entendida como forma de producción de los alimentos que integra en un mismo territorio la producción agrícola, la ganadera y la forestal, con la idea de conseguir un modelo de producción circular donde la energía no salga del sistema, sino que sea un modelo de energía circular donde la producción animal nos sirve para generar la materia orgánica que luego nos servirá para la efectividad a la tierra y esa producción vegetal nos servirá para alimentar a los animales. De los excedentes de esos sistemas, nosotros podremos alimentarnos. Luego hay una segunda proximidad que tiene que ver con las cadenas cortas de alimentación, es decir, con acercar los centros de transformación de alimentos a los centros de producción de alimentos, algo que hoy no pasa. Hoy en día podemos cultivar cacao o trigo o arroz en Vietnam, en el Congo o en Colombia y transformar estos productos en Europa. La idea es poder producir y transformar lo más cerca posible para reducir la huella de carbón. Y hay una tercera proximidad que tiene que ver con los circuitos de comercialización, es decir, que podamos consumir cerca de aquellas áreas donde producimos y transformamos los alimentos. Por ello, estas tres proximidades que nos ayudan a fundar o a formular políticas públicas alimentarias, pues en el caso español, por poneros un ejemplo, ha servido desde el año 2015 para iniciar en grandes ciudades como Madrid, Barcelona y ciudades pequeñas como Valencia, Zaragoza o Valladolid, pues políticas públicas que han conseguido en estos seis años que llevamos ya trabajando, han conseguido grandes avances en esa transición hacia modelos alimentarios sostenibles. Estas experiencias políticas, ¿en qué basan fundamentalmente su estrategia? Aquí retomo un poco lo que planteaba Ana en su modelo de ciudades en transición. Por un lado, han sido capaces de estas ciudades de generar estrategias alimentarias con un amplio consenso ciudadano, un amplio consenso que se ha basado en procesos de participación muy potente en los que los distintos agentes, las organizaciones campesinas, de consumidores, las universidades, las organizaciones de defensa del territorio, las ecologistas y también incluso las empresas privadas han sido capaces de establecer espacios comunes de encuentro desde los que construir estrategias comunes que nos sirvan para desarrollar políticas públicas. Esto, por un lado, nos da como resultado políticas públicas participadas y consensuadas y también espacios de gobernanza común, que son los consejos alimentarios, fundamentales en la creación de esto o en el impulso de esta transición ecológica en lo alimentario. En segundo lugar, están desde estas estrategias el implementar políticas que vengan a apoyar la transición ecológica en los sistemas productivos más cercanos a las ciudades. Tenemos que tener en cuenta que hay un trabajo importante que tenemos que hacer desde las ciudades y es reconectar la ciudad, lo urbano, con el territorio en el cual se sitúa. Estos lazos están, en la mayoría de las ciudades, rotos. Las ciudades están hoy en día desterritorializadas, viven fuera de su territorio. Es importante, y desde las políticas alimentarias se trata de avanzar en este sentido, de establecer lazos de los entornos urbanos con sus territorios periurbanos. Territorios, en muchas ocasiones, con capacidad productiva, como pueda pasar en Valencia, en Zaragoza, en Barcelona, y donde es importante reconstruir estos lazos, que son lazos históricos que se rompieron con la globalización y que hoy en día, reconectando, nos permiten estimular la producción de estos entornos periurbanos y acortar las cadenas de comercialización y de producción. Por lo tanto, participación ciudadana, gobernanza común, territorialización de los espacios productivos, esos lazos, y un cuarto elemento, que es muy importante, que tiene que ver con las redes de distribución en la ciudad alimentaria. Para esto, tenemos redes públicas, que son los mercados públicos en muchas ciudades europeas, al menos aquí en España, los municipios cuentan, en muchos casos, con mercados municipales a través de los cuales podemos distribuir esta alimentación local, de calidad, de temporada, con baja huella de carbono y a un precio accesible a todas las rentas, pero también tenemos nuevas formas de organización, más autónomas, que serían estos grupos de consumo, que existen en Europa, que existen en Francia, y que nos permiten también generar espacios de barrio, de barrio, desde los cuales alimentar de una manera más participada a algunas comunidades. Por lo tanto, y por ser sintético, estas experiencias, de las cuales en España tenemos avanzado desde 2015 prácticas y donde estamos trabajando este cambio de escala con una cierta perspectiva temporal, son realidades que, bueno, que ya están ahí, que son palancas de cambio desde las cuales contribuir en lo concreto a estos objetivos y a estos desafíos climáticos y de justicia social que enfrentamos, y que además conectan con muchos otros ámbitos de la vida urbana, como puedan ser la movilidad, el urbanismo y otras políticas que, bueno, indirectamente están relacionadas también con lo alimentario. Sin más, lo dejo aquí y disculpa si me he extendido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!